Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un caballo alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a una vaca alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un gato alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un mono alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un gato alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un gato alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un gato alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un gato alguna vez en un sofá. Allá en la orilla donde crecen las sandías, hacia mi casa no quiero ir pues tengo miedo a que mi madre me pregunte si he visto a un gato alguma vez en un sofá. Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din dan don, din dan don Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din dan don, din dan don Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din dan don, din dan don Estás dormido, estás dormido Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z Me encanta, me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez A, B, C, D, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez En la granja de mi tío Un cerdito hace oink Un cerdito aquí, un cerdito allá Oink aquí, oink allá En la granja de mi tío Ia, 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 o En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oink aquí, oink allá En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Hay un pato que hace cuac Ia, ia, o Con un pato aquí, un pato allá Cuaca aquí, cuaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oink aquí, oink allá En la granja de mi tío Ia, ia, o Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mamá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Bebé, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Las ruedas del bus giran sin parar Giran sin parar Giran sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Los limpios del bus hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpios del bus hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La botina del bus suena pip 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 pip, pip 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 pip, pip 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 La botina del bus suena pip 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 por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad Los bebés en el bus lloran guau 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 Los bebés en el bus lloran guau 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Los papás en el bus hacen shh, 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 por la ciudad La mamá en el bus dice te quiero, dice te quiero, dice te quiero El papá en el bus dice yo también, por la ciudad Dime qué ves Veo un ratón Dime qué ves Veo un gato Dime qué ves Veo un perro Dime qué ves Veo un caballo Dime qué ves Veo un cordero Dime qué ves Veo un cerdito Dime qué ves Una gallina Dime qué ves Veo un pato Dime qué ves Veo una rana Aram, sam, sam, sam Guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, 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 sam Y ahora un poco más rápido Aram, sam, 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 sam Guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, 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 aram, sam, sam Aram, sam, 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 sam Guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, sam ¡Vamos! ¡Más rápido! Aram, sam, sam, sam Guli, 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 dram, sam, sam Guli, 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 lala, sam, sam Pepe, oveja negra Tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo Otro para su mujer Y otro para el niño Que en el camino veis Pepe, oveja negra Tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo Otro para su mujer Y otro para el niño Que en el camino veis En una granja había un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre N-G-O 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 Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre G-O 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 Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre G-O 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 Y Bingo era su nombre G-O 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 En una granja había un perro Y Bingo era su nombre G-O 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 Y Bingo era su nombre G-O 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 Cinco patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó Cuac, 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 cuac Pero solo cuatro volvieron ya Cuatro patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo tres volvieron ya Tres patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo dos volvieron ya Dos patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo uno volvió ya Un patito se fue a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero ninguno volvió ya Ningún patito se fue a nadar A la montaña y más allá Papá llamó cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron ya Tengo unas bellas pinturas Un, dos, tres Vamos todos a pintar Veréis que bien Dibujaré conejitos Cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré Las danahorias les gustan Siete, ocho, nueve Y pondremos un gran sol que brillará También unos pajaritos Hasta diez Hemos dibujado juntos Ya lo veis 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 Peace